Música Que pasa chavales como estáis, hoy estoy con un nuevo video de Fortnite Bueno gente yo estoy con nada más y nada menos que un video escameando Bueno escameando no, en este caso no escameo porque no me da tiempo Es un escamer y bueno pues la gente de escamer Aquí tenéis, para denunciarlo todo el mundo a este pedazo de escamer Ok, Hitman se llama, así que bueno Todo el mundo pasaros y denunciarlo y si lo hacéis Mandadme captura, la verdad que se agradece un montón Esto lo hago para que seáis conscientes de que hay gente que es escamer Y lo que hacen es que te tradean y dicen que es todo Legal, que sabemos que no Y bueno lo que hacen es meterse, escamean Y lo que hacen es irse, pues yo no lo dejé O sea lo que hice fue decirle que tengo un canal y tal Y bueno, lo siguiente Lo vais a ver a continuación Pero antes, código vueltas a la tienda de Fortnite Para que tengas un buen día Y aparte al bajar de tu casa, al salir de tu casa A la vuelta de la esquina consigas una novia Por no decir de que también vas a sacar Dieces en todos tus exámenes ¿Tradeáis o...? Sí, sí, tradea Itmantavio solo Yo voy a estar en su base, pero lejos Vale Vente, ven aquí Vale, entonces tradeas, ¿no? ¿Qué? Entonces tradeas Aquí, ven aquí Dame permiso, si lides, si no, no tradeo Ya, 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 toma A ver, enséñalo Un momento Vale Eh, vale ¿Estás seguro de que no tienes escámenes ni nada, no? No, creo Que la gente es muy... Seguro No ¿Me puedes cambiar el lado? Vale, pues a ver Yo tampoco te crees que tengo muchas armas, ¿vale? Tengo solo una 130 Y pues estaría interesado si me das en alguna 50 y algo O 80 y algo, ¿sabes? O 82 A ver, enseña No te escámenes, tranquilo Mira, tengo A ver Un momento Que quiero comprobar todo, ¿vale? Vale Mira, tengo Dile a tu colega que se vaya A David No, no tienen permiso No tienen permiso ¿Seguro? Sí, mira Ven aquí, Dani Ven aquí Salí y entré de nuevo Dani, ¿no ves? No puede picar Ven Vale, vale Pues... Ahí está Que se vaya, por favor Vale, a ver No te voy a enseñar todo Por si las moscas Te voy a enseñar las armas que quiero Que te puedo tradear, ¿vale? Porque tampoco te crees que tengo muchas ¿Vale? Hace poco que he empezado ¿Ok? Jorge, para allá Jorge ¿Me oyes? Hitman Sí, sí, sí Sí, sí Mira, esa Es una rompersegios de estas 58 De... Ya me las todas juntas Ya me las todas juntas Pero a ver Vale, pero un segundo Tú que me puedes dar a cambio No, quiero ver tú eso Mira, yo tengo Yo tengo esto Eso Y tengo más A ver, velo, tío Por si las moscas, tío No me fío Solo quiero verlo Que... Pero que... A ver... A ver, ¿te has cambiado en alguna de estas? No No te has cambiado en ninguna No quiero verlo Ok, ok Vale, vale, vale ¿Vi un fusil de tambor? O sea, ¿fusil de tambor te refiere a la máquina de escribir o qué? A verlo Mira Sí, de verdad ¿Qué nivel es? Este es 58 Vale Es imposible que sea 58 Eh, de verdad Ah, no, sí, 50 Sí, lo siento, lo siento Me equivoqué Pues era... Me equivoqué con otra arma A ver, suéltame otra Pero para verla Eh... Pero esta dices ¿O qué? Te trae esa Y otra más por una 130 Esta... Pero... ¿Full vida? ¿O no? Porque... Yo qué sé No me equivo Vale Te doy esta Te doy esta Que es una 58 Y si quieres te puedo dar ¿Te gusta la desintegradora... Binder? ¿Tes esta? Mira, esta que tengo A ver, ¿cuál? Esta dos por una 130 ¿No? No, esa no Esa no me interesa Suéltalo y yo te digo Vale Yo elijo Ok Mira Tengo Como te he dicho Esta ¿Sí? Esta a lo mejor te gusta Vale ¿Esa? Pero dame tres Dame tres Que una 130 Enséñame Vale Tengo esas dos Eh, por favor Dile a tus amigos Que se vayan Tío Que me estás poniendo nervioso Tío Es que... Vale, mira Como te he dicho Esta, esta Y esta A ver Esa Esa ¿Cuál es esa La que está ahí? Eh... Rompasedios Suelta No, esa no Suelta Era otra ¿Cuál era? Rompasedios Rompasedios La máquina de escribir Y la desintegradora Vindertech Que te he dicho Vale Te cambio esa Por una 130 Full vida Eh... Nocturno 130 Sí Full vida Pero está seguro A ver, suelta la hiedita Que tiene el líder Y permiso Y yo no sé Vale, un momento La voy soltando A ver Eh... 58 Esta La rompasedios Esta un poco tocada Vale Pero un poquito La rompasedios ¿Cuánta vida tiene? Eh ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué haces, tío? Escúchame ¿Qué haces, tío? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estoy grabando, no? ¿Sabes qué estoy grabando, no? ¿Qué haces? Jorge, dame, tío Dasele un 58 Jorge, ¿qué haces, tío? ¿Sabes qué estoy grabando, no? Jorge, ¿sabes qué estoy grabando, no? Yo soy el canal, ¿no? Eh, rata Eh, relájate Que yo no soy escamerera Para ver si era mentira La verdad Que era 105 Jorge, dáselas Dáselas todas Sí, ya se las vi Si solo era una mentirosa No, mentirosa no No más da tiempo A soltarlas, tío No me habías dicho Que esta amiga no tenía No tenía Permisos, tío No, me puso permisos De repente Ah, sí Por arte de magia Ya no tengo a mirar Es que se acabó de unir, te lo juro Se acabó de unir Escúchame, quítale permiso Hitman Quítale permiso Ya, ya se lo que quería Que ya no tengo Mira, pesadito Mira, uy No, pesado tú, tío Que me entras aquí a cambiarme, tío No, es que me sabía que esa no era 130 más mil No, si yo no estoy tratando 130 Eh, que te llaman Que te llaman Que te llaman Que te llaman ¿Qué o qué? Hola ¿Hitman? Que Epic Games Que te he baneado Edítamelo aquí Para suicidarme Que no me dejas editar Tú, fijo que este no está cerca Fijo que este no está cerca Y ahora, cuando tienes el arma Pero, eh ¿Te la vemos o no, Hitman? Sí, sí Pero déjame suicidarnos A ver si me sale Ok Tío, tu amigo El Jorge está un poco loco ¿O no? Sí, es verdad Sí, estoy loquito Pero, a ver Te la devolví Eso es lo que importa Yo no soy Tengo Tengo Esta, esta No, hombre El líder es ese Vale, déjame editar Por una 130 ¿Por cuál era? Por una Vale Lo sabía Eh, vas por mi canal ¿Ok? Vas por mi canal Si quieres búscalo Es cambiar asqueroso Vas por mi canal Vale, lo siento Si tu cuenta se va Tengo Si no te lo quieres Busca Vertox Con dos T's Y una X Que sí, Vertox Que sí, que te pire Búscalo, búscalo 42.000 suscriptores 42.000 suscriptores Vas para mi canal, tío Lo siento ¿Quién más? Para mi canal ¿Qué vas, chaval? Lo siento Y se quita la cara Me gusta Esqueroso Esqueroso ¿Pero no eres buena ¿Qué somos? Digo, padre ¿En serio te crees eso? Mira, mira Busca a Berto Busca a Berto Búscalo Búscalo Maquinón Venga, lo voy a buscar ¿Vale? ¿Cómo se escribe? B-E-R-D-T-O-X Búscalo ¿Cuál es la mayúscula? Eh, da igual Como queda Da igual, da igual B-E-R-T-T-O-X Búscalo, búscalo ¿Me las devuelves o nada tú? Bro, el encamero es mi amigo Solo digo eso Yo no Adiós No, no, no Si vosotros dos vais a estar Como no me las devuelvas, tío Hitman, tú verás Ya has cambiado un clickwood Es verdad, bro Es verdad Es verdad Me quedo aquí no me voy a dar Yo he grabado un rojón de Grefg ¿Qué hiciste? He jugado con Grefg Amigo mío Lo tengo en la Play Si no te lo crees Te puedes ver el video Así que Hitman Ya lo he visto Eh, eh, tú verás Me le das las armas O nada O sea, está llorando Que eres un youtuber Y está llorando Como que nada Bueno, tú verás, tío Es tu cuenta A mí me da igual, tío A mí me da igual A mí me regalan las armas Oye, Betos Pero tú verás, tío Si quieres Si quieres Que no te quiten la cuenta Devuélveme las armas Ven, Hitman Devuélveme las armas, tío Si no quieres O traigame legal Devuélveme las armas O algo O si no Yo te lo digo A mí me da igual Es tu buena Es tu buena Es tu buena Hitman Por tu bien Dame las armas No, 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 no Mira, ya me las quita el otro Bueno, David Pues tú también vas, tío A mí me da igual Vai los tres Darme las armas Y aparte Hitman Quiero que me traigas Totalmente legal, tío He dicho las 130 Si no quieres que te suba Porque te va a subir Si no quieres que te suba He traído algo Legal Y me faltan dos armas De hecho Bueno, tú verás Es tu cuenta Dame líder Dame líder Para juntarte Dame líder No, no, no Hace falta líder Líder es para expulsarme Que no te voy a expulsar Te voy a traer con el otro Daniel Dame el arma Me falta una Bueno, vosotros veréis Yo voy a subir a mi canal Si luego os quitan la cuenta Es problema por esto Vuestro, ¿ok? Toma todo mi material Toma Toma todo mi material Hitman, ¿dónde estás? Venga Toma todo mi material Toma Jorge Vos vais a subir Os vais a subir a los tres Así que vosotros veréis Toma, toma Todo mi material Ven aquí Ven aquí Yo te voy a ver todo Porque es youtuber Y me cae genial No, tú fuera de aquí Vosotros veréis Por favor, tío Saliros Si queréis tradear legal O algo Saliros Te doy una segunda oportunidad Como no tradees legal Eh, te Te subo al canal Ah, y ahora Ahora me Ah, vale Vale Que vamos con estas Ok, ok, tío Pues nada, tío Te subo al canal Y ya está, ¿vale? Venga Jorge, salte 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 Va Saliros Venga A ver A ver Me falta Me falta Porque como eres youtuber Te voy a regalar 230 Pero me tienes que dar algo más Bueno, escúchame Me tienes que dar algo más Porque 230 Me falta Escúchame un momento Me falta un arma, ¿ok? Me falta un arma Yo te voy a escambiar Que ya sé que Me acabas de escambiar hace un segundo Tú verás A mí me da igual Yo te subo Tú verás Es tu cuenta, tío Vale, pues Edítame esto Vertox Ven aquí Dile a tu Jorge, salte Venga Daniel también Venga Tienes que darme a mí algo Porque si no te voy a subir, tío Entra, Dani Dani, entra Hitman, te voy a subir a mi canal Sí, sí Pero entra, entra Para que esto no entre Dime, Dani Me escameó el señor Hitman Y bueno, lo voy a subir a mi canal Por rata Por rata Voy a subirte, Hitman Tú verás Si no me das algo No te... No, no, no Yo te voy a subir Vento, eres un estafador Espera Que súbelo ¿Estás estafando, tío? No, estoy estafando ¿En mi canal o no en mi canal? A ver, sí Lo he visto, pero... O sea Voy a tradear totalmente Tradear con un chaval Con un rata Y viene el chaval Y me escamea Y ese es el estafador Yo, pero es él, ¿eh? Es él No, es él Pues yo estoy diciendo Que Hitman Tradee conmigo Y no quiere Pero, Berto Me lo aceptas, Berto Eh... Tu amigo es en Scammer ¿Cómo quieres? Oye, no decías que era falso Pero si no es... Si, no, lo acabo de conocer Hace poco ¿No es amigo tuyo, tío? Sí, pero yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Te vas a poner a llorar? Yo te he regalado A llorar A llorar Te vas a poner tú Cuando te quedes 50 Venga, Hitman Es para hoy Tengo armas No tienes armas No tienes armas, ¿no? Pero para escamear Sí que tienes Sí que tienes Madre mía Qué falso que eres, tío Bueno ¿No tienes una de armas? No ¿No tienes 130? Vale, vale Añadame a mensajes Y te envío la captura de mis armas Vaya tela, tío Venga, mándame la captura Venga No tienes ninguna arma Solo es un Scammer, ¿no? Vaya tela, tío Me dices que tienes muchísimas 130 Y ahora no tienes ninguna Lo... Hitman Pues nada, tío Vámonos en mi canal, ¿ok? Y eso podéis decir vosotros a Hitman Que... Que vamos a mi canal Y si le quitan la cuenta Pues nada, tío ¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Pues dirígete a la tienda Dale al cuadrado Y pon un código abierto Si lo haces, mándame captura Por Twitter o por Instagram Y te daré RT, favorito Me gusta Y todo lo que tú quieras